Ahora que increíble Jenny, ¿no? Porque es casi de película este robo, un golpe comando para robar. Así es, fíjate como delincuentes directamente lo que hacen es interceptar a dos automóviles. Estamos hablando de una camioneta blanca y una camioneta de color gris. A la camioneta blanca cuando se bajan estos ladrones que obviamente venían con dos autos, el primero lo que hacen es robarle algunas pertenencias al conductor y demás y obligan a que se vaya esa camioneta. Pero la de adelante, la gris, en un momento se dirigen estos delincuentes, toman al conductor básicamente para sacarle las pertenencias y después lo meten en la parte de atrás del vehículo. Ahí vemos cómo, mirá, lo obligan a meterse en la parte de atrás y de ahí todos se suben también a ese vehículo. Se lo llevan. Se lo llevan. Se lo llevan secuestrado. Exactamente. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando vos preguntás en la policía te dicen, no hay denuncia, ni en la DDI, ni siquiera en la comisaría de la zona. Mirá, mirá cómo esta la obligan a que se vaya, que sería la blanca, que ahora se va por su camino y la camioneta gris es trasladada justamente por los delincuentes con el rehén detrás. Ahora, todo el movimiento es muy raro, muy cinematográfico y parece hasta desmedido. Bueno, la camioneta de hecho es una camioneta nueva de clase media, tampoco es de altísima gama, no es una Ferrari, tampoco llama la atención la camioneta robada. Por lo menos, no digo que no te la puedan robar, me refiero a este despliegue, ¿qué estaban buscando? Y el hecho de que pongan a la persona en la parte de atrás y básicamente se la lleven en total unas seis cuadras y esto es relato de los vecinos. ¿Por qué? Porque algunos empezaron a seguir a la camioneta, empezaron a seguir a los delincuentes y ve que tan solo entre cinco y seis cuadras terminan soltando a este hombre. ¿Qué es lo que dijo el hombre? Que le habían dado un culatazo en la cabeza y que llevaban mercadería dentro de esa camioneta. Ahora, lo llamativo es, ¿se te llevan tu camioneta, se te llevan tu mercadería y no haces ningún tipo de denuncia? Claro. Eso es lo que está investigando la policía a partir de ahora. Si acá hay una especie de ajuste de cuentas o finalmente eran delincuentes que directamente iban a robar lo que había dentro del auto. Claro, no parece ser alboleo, pero bueno, se está investigando. Gracias.